Derrotamos al empalador aquí, lo último que hicimos, con la ayuda de bioma. Cuidado. Muy bien. El mejor mapa, eh. Qué bonito es este mundo, tío. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Ven, ven. Ven, bonito. Espada empaladora. Ya tengo eso, ¿no? Hola. Me había visto. Cuidado. Uf, vaya hostias. Eso ya lo tengo también. Bien. Es una rota, ¿verdad? No. 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 ¡Pum! ¡Ninja! ¡Estos! ¡Joder, vaya vicio! Voy a bajar allá. ¡Ah, no puede! ¿Qué me pasa? ¿Por qué llevo tantas cosas? Ah, vale. Pues llevo espada esta. Menos 62. ¡Coño! Va a poner muy bien. Porque no cumplo, no sé. Bueno, en fin, vale. ¡Shh! Vaya arco, es un arco como dos arcos, vaya arco, me das una normalidad. En fin. ¡Vaya arco! ¡Vaya arco! ¡Vaya arco! ¡Vaya arco! ¡Vaya arco! ¡Vaya arco! ¡Gracias! 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 ¡Ahí te vas! Y si vuelvo supongo que volverás tú también. Aparece. Vaya berridos pega, el tío. ¡Gracias! 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 ¿Pero lo va a matar? ¡Es tonto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pues mata al navior, carga medio. ¡Ah, es él! ¡Ah, voy a un token! ¡Cabrón! Igual subo y puedo hacerle algo al dragón, pero a este ritmo lo habrán matado ya al pobre aquel. No está subiendo mucho, el dragón no está tan alto. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!